¡Ey! ¡Muy buenas gente! Bienvenidos una vez más al canal de Vistorpea. Yo soy Vistorpea, como ya habréis adivinado. Primero que nada quería pedir disculpas porque llevo una semana y algo sin subir nada. Lo siento, es que he estado de vacaciones y a pesar de que he grabado este vídeo con los suscriptores, no he tenido tiempo ni de grabar ni de editar, con lo cual no he subido nada, simplemente. Y os pido disculpas. Lo segundo, vamos a por el vídeo. 24 minutos de Gaming y yo decidimos convocar a suscriptores para que se uniesen a una partida de Rast con nosotros. Y pues eso es de lo que va a tratar hoy el vídeo, de unos cuantos... de un par de raideos con los suscriptores, pero sobre todo mucha locura. Están como cabras los que se unieron a nosotros, igual que lo estamos David y yo, así que fue genial la partida. Quedaros por aquí, que os vais a divertir. Venga gente, ¡dentro vídeo! Tengo un plan, tío. Uuuh, tío. ¿Dónde andai? En los trampolines. Me dan ganas de tirar el trampolines, pero no. ¡Cabrón! ¿Quién se ha caído? Ahí está Ahí no llega ni de coña No No, pero si tengo un plan de esconderse en mi pista Para, para aquí quieto Angie Que te mando Te mando plan No, no, no No, no, no No, no, no No tiraron No, no, no ¿Quién ha roto el trampolín? Se ha caído ¡Hostia! ¿Tenés los hornos? ¿Tenés los hornos? Sí Son fogatas Creo que sí Pero si entramos en esa parte, creo que ahí tiene el luto Pero ¿Cómo podéis construir aquí? Yo no puedo Qué ruina No No Tengo un plan ¿Qué ha rotado la escalera? Un plan 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 ¿Cuánto ving tiene en este server? Ahora es que me cura con la fría No quiero ver el lugar Oh gato por culio, presten pa' acá, me cocino la ca- ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿De dónde es esto? ¡Ah! Es que no tengo... ¿Dónde hay salseo? ¿Salseo? ¿Dónde están? Aquí hay que correr, aquí hay que correr, aquí hay que correr y hay que correr ¡Ey amigo, amigo! Lo maté, lo maté, lo maté ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba... a ver, mirando la casa a la izquierda Acá está el cuerpo ¿Sabes si me dejas? Bueno, por el trampolín, está el que está el trampolín ¡Uy! ¿Ya está bien? Seguimos pa'lante, esta casa no pongo ¿Y esta casa, la que tiene las murallas? Hay dos trampolines en construcción, a ver qué sale Un poquito, porfa Aquí, hijo de puta, ya está intentando matarme Eh... ¿Dónde están? No veo nada, weón No veo nada, weón No veo nada, weón Yo estoy aquí, weón Él tiene balas de acá, vi Eh... Tienen que ir a la izquierda Dicen, me hicieron... Tengo idea Encontré una parte buena, eh No No Estoy ya al lado de la puerta Deja de caer No, no, no Tienelo, tínelo Ostia Que daño Que se ha muerto Mira, coge con esos regalitos del juego Que vete, que vete Que pasa, que pasa Muerto, muerto Ya es tu Yo, yo Estoy pobre, tío No soy pobre La crisis, tío La crisis llega rusa Eh, mi AK Mi AK, me cago en la puta Me había quitado el AK, cabrones No, que nada Ha sido el parque ¿Qué pasa? ¿Dónde es? No sé No sé, pero... Pierda, yo no tengo arma Pongan aquí el starter Que le den a tu celo Muerto, muerto ¿Dónde está el tío? Dejando su AK No sé No sé, pero... Tu AK puede estar tirado A ver, cuidado, quita Quita, quita el medio Yo, yo, estoy dentro de la casa, saltando Pero el dueño de la casa ha salido, ¿verdad? Sí, sí, pero cuando lo tiene Vale, venga, vamos a saltar Voy a saltar Antes ha entrado, mamis, para inviarte el TPE ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te he clavado ahí, eh ¿Tienes por aquí? Vení, vení... ¡Oh! ¡Levantadme, levantadme! ¡Corre! ¡Adiós! ¡La puerta, hombre! ¡La puerta, hombre! ¡Hola, buenas! ¿Queremos ponerle fibra? ¡La puerta! Queremos ponerle fibra ¡Contras por la mala! ¡La puerta! ¡La puerta! Vamos a discutir la palabra del señor Abre la puerta, por favor ¡Vamos a subir la pelota, Diana! ¡Pum! ¡La de laDIE, eh! ¡Lo vale! ¡H 가� ¡Ah! ¡Tu verdad eres muy injusto! En la música ¡N irgendwie! ¡Seguimos a estudiar a Guinaldo! ¡Я pele a Guinaldo! ¡iste suerte! ¡Hag Ti악! ¡Guinaldo! Yo creo que el tío de dentro tiene que estar flipándolo Seguramente. ¡Hijo mío! ¡Open the door! ¡A mi hijo mío! ¡Open the door! ¡Open! Para mí que se está cogiendo todas las cosas. Se lo está llevando a otra cosa. Pero está llevando todo seguro. La está guardando en algo. Me vais a comer la polla los de 24 con los villancicos. Están hablando por chat. Nos están insultando. Eh, que... Que solo venimos a cantar villanticos. Que no te vamos a comer la polla. La economía está afectada. Vamos a contar un cuento. Vamos a actuar. Se afectó mucho la economía, Juliado. Sal, sal, sal. Un minuto. Un minuto. Disparen, disparen todo el mismo discurso. Amor mío. Amor mío. Deja caer. Deja caer. Deja caer. Deja caer. Que amo sin fin. ¡Fuerala! ¡Fuerala! Dale, pétale algo tú, David, venga. ¡Corre, puto! Televisa... Le vengo a traer su kebab. Le vengo a traer su kebab. Está calentito, por favor, abra la puerta. Que se le enfría el kebab, por favor, ábrame la puerta. ¡Corre! ¡Toma por culo! ¡Quita, hijo de puta! ¡Quita! ¡Venga, metaleta! ¡Jajajaja! Bueno... Oiga, juntos podemos. ¿Qué opinas de Ana Colau? ¿Y lavas la ropa? ¿Y lavas la ropa? Contesta. ¿Y lavas la ropa? ¿Y lavas la ropa? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh, mira! ¡Cuáles la ropa! ¡Cuáles la ropa! ¡Cuáles la ropa! Yo creo que... Mira. Yo aquí picando y esto de banda. De menos. Eh, con los martins. Con los martins. Con los martins. Y yo te osmático eso de chatarra. De menos un punto de vida. La bolita va al revés. Pero si fue al revés. Mira, esta la podemos tirar. Toma, toma, voy... Cogiendo estos puestillos. Vale, vale. Bueno, 200. Para que pueda. Tengo dos puestos. ¡Que me cuate, culo! ¡Que chocolate! Mira, mete al fragment. Pero dejad de tirar mierda, cabrón, eh. Sos tirados. Ah, tírame a Yu no que empiezo a picar. ¡Eh, eh, eh! ¡Eeh, eh, eh! Para, 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 loco. Gente, gente, sacad las armas que esto ya cae Gente, esto ya cae, tened cuidado, sacad las armas No, 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 no Bueno gente, esto ha sido todo por ahora Tengo más, tengo más, no os preocupéis Pero lo he dividido en dos partes porque si no quedaría un vídeo hiper mega largo Así que bueno, lo dejamos aquí por ahora Y mañana, pasado, quién sabe cuándo, más y mejor Veréis la terminación de este capítulo Vale gente, ya sabéis lo que siempre digo Cuidaos mucho, viciad, pero sobre todo ¡Sed felices! ¡Chao!